Ahora bien, para entender esta fraternidad y que volver al plano de ciertas nuevas racionalidades que permitieron este tipo de despliegos políticos que antes les estoy apuntando. Se fue construyendo también en los Estados Unidos, más allá del estricto negocio concretamente penitenciario, en un sentido un poco más general, más amplio, más político, como se quiera, lo que se ha dado en denominar, de manera me parece muy precisa, la llamada criminología de la intolerancia, que no es lo que aquí vulgarmente han denominado algunos como Aznar y otros antes de que ha perdido hablar inglés, por cierto, la llamada tolerancia cero, sino que ellos han denominado hace 30 años atrás una verdadera criminología de la intolerancia. Como al último tiempo, me parece, a estas alturas, hace ya bastante tiempo, estamos hablando de 20 o 30 años de historia, hace ya bastante tiempo que Estados Unidos consagró definitivamente el Estado penal y liquidó toda forma de asistencia a él. Todos estos autores y muchos otros que se podrían citar, creo que lo han denunciado con una escalofriante precisión en algunos de estos casos. Y en efecto, hace algo más ya de las décadas, Estados Unidos presentó el diseño de lo que daría, luego de llamarse fenomenalmente por Europa, la denominada política de cero tolerancia. En 1982, exactamente, la confluencia de determinados acontecimientos propició así el inicio de un nuevo tipo de orientación, en realidad meramente policial, que empleó la conocida estrategia de las broken windows o ventanas rotas, por la cual se estableció que hasta las más mínimas infracciones o incluso las meras sospechas deberían de ser prácticamente perseguidas y detenidas para evitar que el delito fuera más allá. Cuando un tiempo más tarde, completamente en 1993, asumió como alcalde de Nueva York el señor Rubio Giuliani, este enarboló definitivamente la bandera de la cero tolerancia entendida en palabras textuales de él, en un famoso discurso de la rural de aquel momento, dijo textualmente lo siguiente, la cero tolerancia de ser entendida como la intolerancia frente a los siguientes comportamientos, la ebriedad, los grafitis, los pequeños hurtos, la prostitución, el vandalismo y la mendicidad. Comenzaba así ya definitivamente, en los finales de los 80 y principios de los 90, la guerra penal contra la pobreza, como también textualmente lo denominamos a que decida. Guerra penal contra la pobreza que por supuesto pretendía proteger a las clases más acomodadas y temerosas de la inseguridad ciudadana reinante y previamente explotadas mediáticamente. El crecimiento del sistema penal ya no paró nunca más. Experimentó de esta manera un ascenso verdaderamente brutal. Además de todo lo ya mencionado, incluso en Toma la Cárcia y algunas cuestiones que luego le diré, algo similar también ocurriría con los cuerpos de policía, ordinarias, especiales y de élite, a través de una auténtica organización ganancial en las comisarías de policía es decir, con la lógica de la empresa privada. Cuantos más detenciones logre hacer el policía estará más cerca de los ascensos porque está en alza en su criterio de productividad. La lógica empresarial es esto que ellos han dado en llamar la organización ganancial de las comisarías. El recorte del Estado fiscal de esta manera, del Estado social, perdón, la paulatina liquidación definitiva de la cultura del welfare, la consagración de las políticas criminales altamente represivas, la paulatina construcción de esta llamada criminología de intolerancia. Un dato me parece muy poco estudiado en Europa. La preparación de todo ello en los nuevos think tanks norteamericanos concebidos como auténticas usinas o fábricas del pensamiento de cuadros políticos como la FAES aquí de Aznar y compañía, que por cierto, el discurso inaugurante de la FAES lo pronunció Aznar junto a quién? Al señor o don Giuliani. No puede empezar a parecer que a lo mejor lo que les estoy contando no está tan lejos de España como a lo mejor al principio alguien podría pensar. Los think tank se están convirtiendo en una auténtica nueva fuente de producción del derecho, que aunque luego la ley tenga sanción final en el Congreso, en un Parlamento, en realidad la nueva doxa penal se fabrica, se discute y se apruebe en estas fundaciones privadas que sirven como correa de la presión de los partidos de los conservadores, aunque luego tengan una sanción final en el Parlamento. En fin, todo esto que les estoy diciendo se preparó fundamentalmente por estos think tanks norteamericanos, que es a lo que voy, para su posterior exportación a Europa. Esto no quedó solo en el ámbito de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que sería exportado posteriormente a Europa a través de otros think tanks muy famosos situados en Inglaterra, que se situaría como cabeza de puente para la diseminación posterior de la tolerancia cero en los países europeos, como veremos enseguida. La gestión de la nueva pobreza, por tanto, ya no es más asistencial. El management, como tanto les gusta a ellos decir, adquiere ahora rasgos policiales, penales y carcelarios. Y así, el sistema penal cada vez más alejado de sus bases liberales fundacionales debe gestionar dosis cada vez más altas de conflictividad social. Bien, llegados a este punto y descrito un poco someramente la situación del cambio en la política penal norteamericana, que a lo mejor alguien se estará preguntando qué tiene que ver todo esto con el ámbito europeo en el que aquí nos desenvolvemos, convendría situar un interrogante, dejar un interrogante en el aire. Todo esto que les estoy contando y que podría resumirse en esta descrita industria del control del delito o business penitenciario pertenece exclusivamente al ámbito cultural, punitivo norteamericano o se ha extendido también por otras latitudes más cercanas que nosotros. Como les decía, en primer lugar y para ir viendo este punto puede implicarse la tarea de estos think tanks que han creado émulos o sucursales al otro lado del Atlántico, especialmente en Gran Bretaña, para la difusión de esta penalidad fabricada y exportada desde los Estados Unidos. Y es así como se va creando las primeras líneas de política criminal de tolerancia cero en Gran Bretaña primero, luego la famosa tolerancia cero a la francesa con Jospen en Francia, la non-tolerance en Francia, en Alemania, la cero tolerancia en Italia y otros sitios que podríamos describir antes todavía en Francia. Pero, y aquí es la segunda parte que me gustaría situar aquí y compartir con ustedes, al llegar a Europa, al desembarcar esta línea político-criminal en el continente europeo, nos encontramos en realidad con otra línea de política penal en Europa, propiamente europea, muy distinta a la que hasta ahora les he descrito, y que ha recibido el nombre de legislación o cultura de la emergencia o de la excepcionalidad penal. ¿Qué es esto? En los años 60 y 70, y ustedes conocerán esto obviamente mejor que yo, comienza en Europa el fenómeno que yo prefiero denominar de la llamada violencia política. Italia, Alemania, Irlanda, Euskadi y otros sitios europeos son protagonistas de esta situación. La reacción de los estados frente a la emergencia, y ahí toma su nombre, frente a la emergencia de este fenómeno de la violencia política, reaccionan de una manera que no se hizo de esperar. Efectivamente, en el convencimiento de que no bastaban, de que no eran suficientes las herramientas ordinarias del Estado para combatir la emergencia de ese fenómeno, se decidió así echar mano de determinadas herramientas consideradas como extraordinarias o excepcionales. Se inició así una nueva legislación, y más que una legislación, por eso se le da el nombre de una cultura, en el sentido de que fue una nueva fuente de producción del derecho, se expresó en determinados ejemplos, que les puedo decir muy rápido algunos de los siguientes. De nuevas leyes penales, en lo que luego vulgarmente se conoció con el nombre de las primeras leyes antiterroristas, que aumentaron penas, discriminaron sujetos, en determinadas leyes procesales, legalizando, entre comillas, más o menos encubiertamente, la figura de los arrepentidos, que termina provocando la paradoja de que termina cumpliendo menos condena, no quien delinte menos, sino quien delata más, subvirtiéndose de esta manera los fundamentos mismos de un derecho penal anclado en una tradición liberal, produciendo las primeras leyes, mucho antes de que esto se conociera en España, de ilegalización de partidos políticos, o de cierre o de ilegalización de primeras empresas editoriales, de libros, de revistas y de algún periódico, en las leyes que permitieron la irrupción de los primeros cuerpos de policía llamados de ente, en aras a el fetiche y la seducción de la eficacia policial, en leyes que permitieron la conservación de los primeros tribunales especiales y extraordinarios que podrían vulnerarlos en el mundo penal de una manera de garantía de todo es natural, y especialmente, por supuesto, toda esta legislación y cultura de la emergencia y de la excepcionalidad penal produciría, como no podía ser de otra manera, sus particularísimas consecuencias en el ámbito presidencial. Europa inauguraba de esta manera en los años 70 las llamadas cárceles de máxima seguridad, donde desde el mismo diseño arquitectónico de los planos para la construcción de la cárcel, evidentemente, no se estaban construyendo cárceles para alcanzar ninguna reinserción de nadie, sino para lograr la incapacitación, la inocuización, por nombre de peores denominaciones. Se inauguraba también, primero en Alemania, luego en Italia y finalmente en España, las políticas carcelarias, centrales y antiterroristas, que aquí, por ejemplo, se han dado a llamar de dispersión carcelaria, que no es otra cosa conocida. Desde siempre en la vida carcelaria, de una política de traslado de presos por todo el archipiélago carcelario, sin ningún tipo de control judicial. Se inauguraba también a partir de esos años y un poco más adelante, las primeras bases de datos informáticos para que se pudiera llevar un determinado registro en los ministerios del interior de los estados europeos de aquellos presos entendidos como más conflictivos para aplicarle un determinado régimen especial. El conocido, no sé si ustedes saben lo que es en España, en los últimos 17 años ya, el conocido régimen de los presos FIES, ¿saben lo que es esto? La sigla que quiere decir Fichero de Internos de Especial Seguimiento, que suponen los compañeros que van a ir a tratar de Fran y Enrique, seguramente les hablarán de esto, pero que supone simplemente que el paso de un preso a la base de datos ministerial, la inclusión de sus datos en esa base informática de datos que está en el Ministerio del Interior, supone automáticamente el paso de preso a los llamados apartamentos especiales, 23 horas al día, con una barra de patio que se produce solitario, con una requisa permanente de todos sus sedes, con unos desnudos integrales que se realizan cada tres horas a personas que viven en aislamiento, con un control exhaustivo de la correspondencia, con un registro de las matrículas de los vehículos, incluso de las personas que del exterior van a mantener una comunicación, abogados, familiares, etc., y que ha producido hasta la fecha la mayor cantidad de suicidios por una parte en España, conocidos en el mundo carcelario, y sobre todo, como es natural, la mayor cantidad de denuncias de malos tratos y tortugas, porque evidentemente la soledad del preso en esa situación impide en una actividad probatoria posterior, que el preso pueda tener compañeros que testifiquen cómo esa persona ha podido ser volteada. Esto existe aquí, no hace falta ir a mirar la tortura en Aguray, ni en Guantánamo, ni en este tipo de sitios que tanto difunden las militares. Esto está plenamente vigente aquí, en un Estado social y democrático de derecho, y esto es heredero de toda esta tradición de la cultura y la legislación de la emergencia y la excepcionalidad penal que les estoy intentando describir. Bien, esta legislación de excepción o esta cultura de la emergencia, como se refiera a llamar, ha hecho virar, y esto me parece más allá de los ejemplos más concretos o anecdóticos que se puedan contar, lo podemos ampliar mucho más. Pero ahora para concluir en esta parte, ha hecho virar lo que se denominaría, como dije al principio, un horizonte penal orientado en una clave de prevención especial positiva hacia otro horizonte de prevención especial negativa. Dicho esto en palabras mayanas y no penalísticas, se ha hecho virar la orientación del sistema penal desde un mito o desde una pretensión rehabilitadora, reinsertadora o resocializadora hacia otra meramente incapacitadora o inutilizadora. Y finalmente, en esta parte también otro dato. Esta legislación propiamente europea de emergencia de excepcionalidad penal, que había nacido para el combate contra un fenómeno, que era la violencia política, no se derogó una vez terminado determinado fenómeno en determinados países, sino que se mantuvo vigente. Primera conclusión. Y segunda, no sólo esta legislación se abocó al combate contra ese fenómeno para el cual nació, sino que no sólo no se derogó, como decía, sino que además empezó a difundirse y a contaminar otras áreas de la legislación extraordinaria para las cuales no estaba en un segundo pensado en su momento. Bueno, pues bien, hasta ahora les he intentado describir dos tendencias de política criminal. Una de esta llamada criminología de intolerancia, tolerancia cero, como quieran denominarlo, de raigambre más propiamente norteamericana, de aquel cambio tecnológico de los años 70 en Estados Unidos, y otra línea político-criminal de esta cultura de la excepcionalidad o de la emergencia de raigambre más propiamente europea, antiterrorista para intentarnos. Lo que me interesa intentar situar ahora, para que nos acercamos hacia el final, es intentar ver si esta hipótesis fuese cierta, estamos describiendo algo que me parece más que preocupante. Lo que se está intentando describir es cómo en el escenario europeo, en aquella Europa de la tolerancia que alguien alguna vez ha mencionado, en este continente de Europa continental estarían desembarcando estas dos líneas de política criminal, y lo que a mí me interesa como reflexión para compartir con ustedes es intentar ver cuáles son las consecuencias que puede arrojar el reclusamiento entre estas dos líneas de política criminal, que tal vez nos expliquen muchas cosas que luego nos intentan vender o presentar en clave doméstica o española, y que en absoluto son así, sino que a resumo pueden ser simplemente la traducción doméstica o española de estas líneas de política criminal. Ya hace tiempo que se ha gozado la idea de que esta legislación penal de emergencia es una hipótesis derogatoria verdaderamente de los principios fundamentales del sistema de política. Me parece que además esto ya se está evidenciando últimamente con la forma en la cual incluso en los últimos años ahora definitivamente ya son blindadas, auténticamente blindadas arquitectónicas y militarmente las ciudades europeas y reprimidas de la forma más brutal, las llamadas manifestaciones anti-lobalización o como quieran ustedes denominarlo. En definitiva, se está construyendo, me parece, como consecuencia de esta intersección de estas dos líneas de política criminal, lo que se ha dado en llamar, con un nombre terrible, en el campo de la filosofía penal, fundamentalmente, el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es una categoría conceptual, digamos así, que explica muy bien este nuevo orden o desorden en el que tenemos que morarnos. Evidentemente al enemigo no se lo resocializa, al enemigo no hay que reensantarlo de nada, al enemigo se le destruye, pura y simplemente. El enemigo se le incapacita, se le inocuiza, se le aniquila o se le destruye. Y este derecho penal, como es un importante autor alemán, encima, alemán, no tiene ningún tapujo en reconocer en sus propios escritos, está claramente inspirado en todo lo que ha sido la concepción de la política como la relación de amigo-enemigo. Esto tiene un nombre muy claro en la historia. El concepto de lo político, grabó una de las otras más famosas de Karl Schmitt, gran ideólogo del periodo nacional y socialista. Es decir, es la lógica de la guerra. Y esto nos va situando entonces en los tiempos más contemporáneos que estamos viviendo. La guerra, pero no solo la guerra de Irak, quiero decir, la guerra como una racionalidad constitutiva que va ordenando e inspirando muchos de los actos cotidianos de nuestra vida y que termina por inspirar definitivamente a este sistema penal que, como ven, me parece ahora ha perdido ya bastante aquel rumbo de los años 60 y 70 de aquel constitucionalismo social, derecho internacional de los derechos humanos y todo lo que empecé a decir al principio. Pues bien, con todos estos antecedentes que se han mencionado, me parece que no pueden existir demasiadas dudas entonces en torno a las consecuencias que para el sistema penal ha producido en definitiva toda esta crisis de la cultura del welfare en el ámbito británico y norteamericano por una parte o del Estado social, como se refiere a llamar, en el área de la Europa continental. Y por eso no pueden causar ningún tipo de extrañeza los caminos iniciados tras los famosos acontecimientos del 11 de septiembre, porque evidentemente la historia no empezó ese día. Los cimientos estaban, como he intentado demostrar, incluso un continente en el ámbito norteamericano, estaban perfectamente puestos desde los años 60 y 70 en el ámbito estrictamente punitivo para la reconstrucción de todo aquel sistema, simplemente que a partir del 11 de septiembre del 2001 hubo barra libre, ya para todo tipo de desmanes que antes tenían que tener al menos determinado maquillaje. Algunos ejemplos en el ámbito fundamentalmente de la legislación antiraparista de la famosa patria H, como se ha dado en llamar nada menos que a esta ley patriótica en los Estados Unidos, aprobada deprisa y corriendo con el máximo consenso de los dos grandes partidos norteamericanos. Hay multitud de cosas que se pueden mencionar de esa legislación, intentando, o sea, un premísimo, una de las medidas más controvertidas, pero sobre la que curiosamente hubo acuerdo inmediato entre los dos partidos políticos, recibió la posibilidad de detener a un extranjero durante el tiempo como medida preventiva sin tener que presentar cargos contra él si existe una mínima sospecha de su vinculación terrorista, una legalización de la figura del desaparecido, por decir así, en el marco de una democracia. También el permiso a las fuerzas de seguridad para intervenir en todo tipo de comunicaciones, teléfonos, cuentas de internet, etcétera, asociadas a una sospecha terrorista sin tener que lograr ningún tipo de orden judicial para cada uno de los números. Un solo permiso judicial permite intervenir, es el artículo 23, de todos los teléfonos que el terrorista, como se denomina ahí, o el militante de la disidencia radical, como también sería la traducción literal castellana, terrorista o militante de la disidencia radical, atención, a quien se le pueda aplicar esta etiqueta, pueda ser sospechoso también de incurrir en estos supuestos. Se prevé a sí mismo, por ejemplo, el agravamiento de penas por actividades en este sentido. Y uno de los puntos también más controvertidos, pero sobre el cual hubo también un consenso muy importante. Textualmente leo, traduciendo en cartellano, la necesidad de legalizar ciertas formas atenuadas de tortura para evitar la comisión de ciertos delitos terroristas. El regreso de la tortura, que nunca se fue, que nunca se fue. Pero el regreso, el incremento y la práctica de algo similar, evidentemente nos lleva a las emblemáticas imágenes, por ejemplo, de los presos de Guantánamo, que nos hemos acostumbrado a la voz. Se ha banalizado, incluyendo la famosa terminología de Panahari, se ha banalizado en términos de naturalización o de internalización subjetiva que nos acostumbrásemos todos en los últimos años a contemplar esa imagen de una cárcel que supone lanzar a un verdadero limbo jurídico en el que ni siquiera los presos se les acusa de nada, pese a mantenar los privados de libertad y pese a que ellos mismos producen algo insólito desde el punto de vista jurídico, que es reclamarse el acusado de algo, los propios presos, para poder así defenderse de algo para poder tener abogados, para poder tener determinadas garantías procesales que están siendo derogadas con toda esta legislación. Todo esto constituye el ejemplo paradigmático de aquella famosa frase del back to the future, ¿no? A medida que avanzamos vamos retrocediendo en imágenes que recuerdan cada vez más a épocas del antiguo régimen hacia la construcción de auténticas zonas de no derecho, como el famoso filósofo del derecho italiano, Pietro Costa, en un libro precioso que se denomina un proyecto jurídico, no está traducido al castellano, la edificación de zonas de no derecho en las cuales el Estado confía en su capacidad de autorregulación sin los límites a los que debería ser transmitido por la regla del contrato. En fin, más ejemplos podrían citarse, lo tenía aquí en la comunicación, en la ponencia que mandé, que supongamos si se publica o así lo podrán ver, ejemplos aparte de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia y de España, pero no hay tiempo de gente aquí para contarlos. Más ejemplos se podrían citar, pero me parece que un poco lo que estamos diciendo es ya por si bastante no puede. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por tiempo, al principio, para ahora sí acercarme al final. ¿Este es una herencia que estamos viviendo en el momento actual? ¿Este es una herencia de la tolerancia cero? ¿O todo esto es una visión renovada de la cultura de la emergencia o de la excepcionalidad nacional? ¿O tal vez este es precisamente el resultado de la conjunción o de la intersección en estas dos líneas de política criminal? Veremos así cuánto tarda en verificarse la difusión de esta nueva política penal definitivamente en los Estados europeos. La tendencia, por ahora, me parece que es bastante clara. Gestión punitiva de la pobreza, mercado económico de total flexibilización, criminalización cada vez mayor de la disidencia y, por supuesto, reducción del Estado. El Estado mínimo y el derecho penal máximo. Exactamente lo contrario que plantearon los constitucionalistas italianos del 47. Derecho penal mínimo y Estado máximo. ¿Qué hemos pasado al modelo contrario? Estado mínimo y derecho penal máximo. Y así el espacio de lo público parece caminar claramente en esa dirección. El escenario punitivo me parece así que no se puede contraer ni reducir de ningún lado. Pero como seguramente una vez más fracasará en sus funciones declaradas, quien pueda eso sí deberá prepararse para comprar seguridad, por supuesto que privada, de acuerdo a su estatus de consumidor. Sistema público y sistema privado, público y privado. También en el ámbito de la administración de justicia, constituye hoy en día una dualidad, una dualidad y no es en absoluto la única, que anuncia verdaderamente el nuevo perfil de la modernidad tardía, como creo que es mejor denominar, al menos en el campo del sistema penal, como contracara de los cimientos de aquella modernidad que pretendía gobernar disciplinadamente. La quiebra de este modelo del huélfara, aquella suerte de pacto entre capital y trabajo para gobernar, la cuestión social anuncia nuevos tiempos y nuevas consecuencias. Ya hemos pasado definitivamente de la sociedad que aspiraba disciplinada, ahora estamos en la sociedad o en la cultura del mero y del puro control. Me parece que se puede decir que vivimos claramente una época de nihilismo absoluto en la que las políticas públicas se reducen a cero, se reducen a ganada. Tolerancia, cero. Déficit, cero. Parece que van estrechando así cada vez más los márgenes. Y para terminar definitivamente, porque ya no va quedando tiempo para seguir especulando sobre el futuro, para ir acabando, me parece que podría intentar hacerlo con las palabras de un escritor, una mente lúcida, creo, del presente, todavía comprometida con este desordenado tiempo que nos toca vivir. Indicaba hace unos años, esto lo he extractado yo, de una entrevista que le escuché a Saramago en una radio y realmente corrí apuntando, lo prometo, que son palabras fidelignas, una traducción mía en realidad de lo que decía él. Indicaba hace pocos años Saramago a propósito de comentar una de sus obras, La Caverna, no sé si la conocen y si no la leyeron, léanla. Léanla porque explica de una manera magistral todo este desordenado cambio de la actualidad que estamos viviendo. Y decía Saramago, a propósito de comentar esta obra, La Caverna, en una durísima reflexión, más o menos lo siguiente. Todos volveremos a La Caverna, o al centro comercial, que hoy en día es lo mismo. Antes, en la antigüedad, la humanidad buscó lo exterior, el afuera, buscó la luz de la ilustración. Hoy ya no se busca el interior, sino la seguridad interior. Y en ella solo hay una luz gris, fría, seca y sobre todo una luz artificial. Todos acabaremos en el centro comercial, como paradigma de la nueva ciudad. ¿Qué tendremos allí? Allí tendremos aire, tendremos luz y temperatura y también un clima, todo artificial. También dispondremos de seguridad privada y acabaremos sobre todo haciendo dentro lo que antes hacíamos fuera. Ahora, entonces, ¿para qué salir? ¿Para qué salir entonces? Será mejor una vida gris que una vida insegura. Quienes puedan pagar la seguridad tendrán así su barrio, su ciudad y su centro, privados, artificiales y seguros. Y el periodista le pregunta, ¿y los que no tengan el dinero o los medios para ello, que por cierto, cada vez serán más y actuarán de manera más desesperada? Ah, pues para esos siempre quedará el sistema penal, el de afuera. Muchas gracias. Gracias por ver el video.